Hurtan motocicletas y hasta combustible de un depósito en Carmen del Paraná. Es así, el día de la fecha personal de esa comisaría tuvieron conocimiento del hecho a través de una llamada telefónica recepcionada en la oficina de guardia por parte de la víctima manifestando un supuesto hecho de hurto agravado. ¿Cómo se registró el hecho? ¿Las personas violentaron el acceso? Es así, según la víctima, el día de la fecha, en horas de la mañana se percató del hecho. Al verificar que la puerta de acceso a su tingla, o sea, fue violenta. ¿Qué encontró ella? ¿La desaparición de sus mercaderías? Sí, la desaparición de dos motocicletas y un rifle calibre 22. ¿La identificación de la víctima, su oficial? Sí, sería el señor Lauro Daniel Ledesma. ¿Según lo conversado con esta persona, ella se ausentó de su lugar de trabajo o sería su vivienda? Sí, el tinglado está en su propiedad y en horas de la mañana el mismo se percató. Bien, ¿en el local ellos cuentan con cámaras oficiales? No, no cuentan con cámaras de circuito cerrado, pero ya el hecho está a cargo del personal de criminalística, del departamento de criminalística para el procedimiento de rigor. ¿Hasta el momento entonces se desconoce a los supuestos autores? Es así, se desconoce hasta el momento. ¿Sería la primera vez? Sí, la primera vez. Hasta el momento se desconoce a los supuestos autores y prosigue las averiguaciones.